Rosa nos pregunta, ¿qué pacientes optan actualmente a recibir tratamiento de inmunoterapia? Habla de que su marido tiene mieloma múltiple, ha recibido varios tratamientos, ahora ha tenido una recaída, ¿podría hacer este tratamiento? Está comentando otro Ari, distinto quizás al que he comentado. Vale, sí, Rosa, a ver, bueno, ya siento que tu marido, la situación que está viviendo, entonces, claro, yo estoy convencido que los médicos que le están visitando a tu marido están evaluando muy cuidadosamente un poco qué tratamiento es el mejor para él. Ten en cuenta que siempre decimos que el mejor médico es el que uno tiene, porque es el que mejor conoce, seguro, las características de tu marido, es el médico que le está llevando y seguro que está en un hospital grande con acceso a diferentes tipos de tratamiento, diferentes ensayos clínicos y entonces seguro que es él el que mejor podrá evaluar. Es muy posible que alguno de estos medicamentos que le hayan dado a tu marido ya sea de inmunoterapia, es muy posible, pero sería quizá eso, ¿no? A ver si algún ensayo clínico o con un CAR o con algún anticuerpo que llamamos biespecífico, que une un linfocito T con la célula tumoral, pero seguro que consultándolo con el médico que le iba a tu marido, seguro que os lo podrá exponer con más claridad. Gracias. 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 Gracias.